Vamos a buscar un orco ¡No me ataques! ¡Vijo! Nos envisten por detrás ¡Se pelean, coño! ¡Se pegan! ¡Vamos a hacerlo! ¡Vamos a hacerlo! ¡Que mueven sus orejas! ¡Que melean sus orejas! ¡Ah no! ¡Su cola! ¡Circa ya! ¡Esto es un carnaval! ¡Uf! ¡Cuidado ya! ¡Es fada! ¡No! ¡Corecito! ¡Tididididid! ¡Vamos a hacerlo! ¡Vamos a hacerlo! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado! ¿Cómo? ¡Ahora, le conozco, le conozco! ¡Casi, como!